Enseguida le vamos a dar datos de todo lo que está pasando, porque tenemos personas aquí que son expertos en eso y que tienen esa compañía. Pero antes voy con Joandi, pero ven acá. Es verdad lo que tú dices, Jiménez no lo confirmó, pero dio casi entender que ella estaba acá, pero no puede estar acá todavía. Ese puerto sí no se tiene la confirmación allá, pero de verdad va a salir de nuestros bolsillos. Bueno, yo no conozco una historia reciente en Miami, donde se lleva a cabo una construcción, sea deportiva, sin que salga de mis taxis. Claro, porque... O sea, carretera de mis taxis, me cobran la carretera y ahora me cobran el FEA, me cobran el FEA, me cobran el FEA, entonces yo digo, va a pasar lo mismo con los ferries, es la pregunta que quiero hacer para que después todo el mundo... Va a pasar lo mismo con los ferries que pasó con los vuelos, porque al final los vuelos ahora se pueden reservar por internet y no bajo el precio, o sea, sigo pagando 329 dólares. Y ya con eso se pierde el estadio de becas, que supuestamente será una de las localidades. Nosotros no podemos ir a Cuba, los cubanos, las personas nacidas en Cuba no pueden formar. Entonces, sencillamente, ¿por qué razón lo tienen que hacer los contribuyentes? Yo creo que de una empresa privada... Pero porque el condado no hace dinero. Bueno, pero una empresa privada, ¿por qué uno se le da a una empresa privada eso? Bueno, pero si ni a Beckham le iba a cobrar los taxis. Bueno, vamos a presentar entonces con nosotros esta Miguel Arcos Moya, que es agente de Cubacate en Cuba, y también tiene su compañía, que es Estela Shipping, en Barcelona, es el director. Muchas gracias por venir, directamente desde España. Y acá tenemos a Brian Hall nuevamente, que es el dueño de Cubacat. Y él me hizo la aclaración, no es de ferries realmente, es de transbordadores de un día, o sea, cruceros de un día, porque no van a llevar autos. A ver, explíqueme un poquito usted, ¿de dónde saldrían, y usted ya tiene, negocios desde España en Cuba? Sí, nosotros somos shipping agents en España, en la parte del Mediterráneo, y también en Cuba. Y ahora estamos representando a Cubacat, para lo que sería la línea que ellos tienen intención de establecer entre Maratón y La Habana. ¿Por qué Cayo Maratón o Key West en vez de Miami? Porque creemos que lo que es el trayecto marítimo, contra más corto, más cómodo será para el pasajero. Porque si salieran de Miami serían trayectos de unas ocho horas aproximadamente. Ah, es más, pero hay que viajar allá y traerse por auto. Todo lo que pasa es que el trayecto marítimo se acorta. Se acorta, entonces sería más barato. Bueno, de precio todavía no se han establecido, aunque ya más o menos se han publicado una indicación de precios. Pero de todas formas, lo que sí se mira es que el trayecto marítimo sea lo más corto posible. Dese cuenta que hay mucha gente que lo que es la vía marítima no le gusta mucho. Bueno, y que los cubanos americanos todavía no podemos ir, aunque supuestamente eso va a cambiar. Pero, por ejemplo, también usted me estaba diciendo que todavía no se va a hacer con grandes pesos. Por ejemplo, no va a poder llevar un auto, no se va a poder llevar. ¿Por qué? En principio porque las estructuras en Cuba no aceptarían grandes volúmenes de tráfico rodado, tanto de coches como de mercancía pesada. Entonces, el proyecto de Cubacat se ha desarrollado sobre todo solamente para pasajeros. Ok, si saldrían desde Cayo Maratón, por ejemplo, ¿dónde atracarían allá? La última vez que tuvo Brian Atiki, I remember that you said that there was a space there that they had said already that was ready, but hay una parte allá que estaba ya lista, pero realmente no se ha confirmado. ¿Cuál sería el lugar where would you, you know, get there instead of, you know, you leave here from Marathon Key, salen aquí de Cayo Maratón, ¿dónde llegarían a atracar a Cuba? Dice que directamente es de Cayo Maratón, directamente a Cuba, pero ¿dónde, dónde en Cuba? ¿Qué parte? Sierra Maestra, la terminal Sierra Maestra, pero ¿is that confirmed? Eso ya está, y esa es la terminal de cruceros, ¿is it that where the cruise lines are going there in Cuba? Dice que sí que los cruceros van ahí, pero nosotros también. Nosotros nos reunimos con el Ministro de Transportación y de Turismo, ¿quién está? ¿Cómo se llama? Con el secretario de... Secretario de Turismo y Transporte. De Vicerrelaciones Internacionales, el vicepresidente de Relaciones Internacionales. Ok. ¿Y se reunieron? ¿Y se reunieron? ¿Y se reunieron? Nosotros debemos de tener en los próximos días, uno o dos días, o si acaso una semana, vamos a tener la confirmación, el contrato firmado. ¿Van a tener ya el contrato firmado? Nosotros ahora hemos aplicado para... hemos seguido el procedimiento que establecían las autoridades cubanas, hemos solicitado la línea, se ha propuesto como puerto de destino La Habana, como terminal Sierra Maestra. Ok, eso ya está confirmado porque se pensaba que a lo mejor iba a ser el Mariel, pero ya está confirmado que va a ser Sierra Maestra y ahí es donde llegan. Nuestra propuesta... Correcto. Ahora estamos pendientes de lo que sería la confirmación por parte de las autoridades cubanas. ¿Y eso es lo que dice él, que en uno o dos días se va a confirmar, o quizá una semana? No, nosotros ahora presentamos un proyecto en uno o dos días y a partir de ahí, pues bueno, esperamos que a corto plazo, no sabemos tampoco, más o menos unos meses. Pero cuando se reunieron con el ministro de Transporte y de Turismo, ¿qué dijo? Sí, que presentáramos lo que era el proyecto, con tiempos, plazos, terminales y a partir de ahí, una vez presentado el proyecto, las autoridades cubanas, dentro del marco de normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, aprobarían o no el servicio. Él me está diciendo que usted tiene ya, la shipping, tiene negocio en Cuba desde antes del 17 de diciembre, o sea, antes de las relaciones. Y usted me estaba explicando ya, que le había preguntado que si hacía ese Cayo Maratón porque era más barato el costo marítimo, pero entonces el costo de los autos, dejar un auto estacionado por todo el tiempo que vayan, o sea, eso no lo encarece al consumidor. ¿No? ¿Es eso más caro para el consumidor? ¿Tienen que dejar el auto ahí? ¿Tienen que venir de Miami para el maratón? Y eso que va a ser más barato, porque entonces va a ser tres horas en vez de dos. ¿Dose horas de Miami? ¿Tanto? Dice que sí, que es mucho más largo y que es, a ver, ¿cuánto? ¿Qué no le escuché? ¿50 miles from? 90 miles, son 90 millas, claro. Y 250 millas de Miami, 90 millas desde Cayo Maratón. Y todos los ferries que hacen mucho dinero en Europa y los Estados Unidos siempre tienen la distancia más corta para cruzar. ¿Se sabe de precio? 169 one way, ¿por qué one way nada más? Ah, pues se quedan allá. Pero entonces el round trip, ¿cuánto sería? El round trip, ¿cuánto sería? El round trip, ¿cuánto sería 330 dólares. 330, ok. Pero entonces ya que usted tiene negocios allá, me imagino que ya usted tenga contacto con más personas. ¿Piensa que sí, que quizá ya para la primavera empiecen? Nosotros la intención o nuestras previsiones sería empezar en primavera. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente dependemos de las autoridades cubanas y de la aceptación del proyecto en las condiciones que lo hemos presentado. Ahora, la mayoría del mercado de personas que viajan de acá, you know, major market, son los cubanoamericanos que quieren llevar cosas y, bueno, visitar a su familia. They want to take things over there to Cuba and they want to visit their family. ¿Esas personas no pueden ir? Nosotros esperamos que esta ley, pues bueno, más o menos que se arregle o que se quite lo antes posible. ¿Ustedes han pedido eso? Lo hemos pedido, no formalmente, pero bueno, lo hemos comentado. ¿En la propuesta está? Sí, porque gran parte del mercado, por no decir la mayor parte del mercado, es este mercado. Por eso, pero if you don't have the cubanoamericanos that can go, si no tienen los cubanoamericanos, que pueden ir, that's, you know, more than half your market. Ahí está el mercado mayoritario. Dice que esperamos que eso cambie. Estamos hablando con el gobierno y con los abogados. ¿Ya tiene abogado en Cuba? Dice que ya queremos empezar y cuantos clientes sí quieren llevar muchas cosas, pero no podrían llevar mucho peso. They couldn't bring a lot of things because of the weight. On the airplanes, they can't bring weight, but with us, they can bring a lot. Ah, pueden llevar mucho peso, pero yo pensaba que si no se puede llevar autos es porque no se puede llevar peso. Bueno, lo que sea, lo que es el equipaje que una persona pueda llevar. ¿Y dónde sería el equipaje? ¿Cuál sería el equipaje? ¿Una o dos maletas? ¿Una o dos maletas? Más, ah, pero tiene que pagar. ¿Usted lo explicó la otra vez? Ok, explíqueme, por ejemplo, vamos a suponer que yo voy a ir y voy a llevar cinco maletas de 100 libras cada una. ¿Cuánto me costaría? Ah, verdad, eran unos contenedores de plástico, lo pones todo en el contenedor. 350 cada bin. ¿Cuánto peso? Tres pies por tres pies y cuatro pies de alto. Pero entonces tú pagas por peso. ¿Puedes comprar el contenedor por 350? No importa lo que pese. Ah, dice, si cabe, navega, sale. Muy bien. Ok, ese va a ser el slogan, ¿no? Pero entonces, a ver, ¿se puede comprar de todo? ¿Se puede comprar una bicicleta? ¿Se puede comprar una motocicleta y meterla en el contenedor? Son contenedores no, para una moto no. Más o menos serían, imagínese, dentro de un contenedor como el que ha explicado el señor Brian. Pero muchas libras de ropa, un televisor, un ordenador, ropa, sí. Un ordenador, bueno, si es tres pies, cuatro pies, a lo mejor cabe una lavadora. Pero aquí el problema, con eso yo digo, que este servicio podría ser atractivo siempre y cuando Cuba cambiara todas las políticas que tiene, incluyendo las normas aduanales. Porque en este momento, el obstáculo no es llevar el peso, el obstáculo es las tarifas que tiene Cuba para poder entrar los equipos. Aunque tú lleves un televisor por vía marítima o lo lleves por vía aérea, te va a costar 250 dólares a 32 pulgadas y 500 dólares por encima de 32. O sea, yo creo que Cuba, la papa caliente... Es como casi el doble de lo que vale. Sí, la papa caliente está del lado de Cuba, que es el que no ha flexibilizado nada. Y aparte de eso, es lo que haría atractivo este servicio, porque 350 dólares está por encima de la media que está ahora el pasaje aéreo que está en 329. El atractivo del ferry precisamente sería la capacidad para poder cargar y transportar mercancía para el cubanoamericano. En este caso serían dos obstáculos. Primero, la ley que prohíbe que los cubanos no pueden ir. Si se aprobara esa, segundo, es que Cuba, al menos si fuera por barco, debería flexibilizar las tarifas de importación de aduana, porque si no, no tiene sentido encontrarla. Claro, porque eso no se citaba... La misma cantidad que usted paga para entrar allá. Entonces sería el doble para cada artículo, Miguel. Correcto. Dice que va a ser lo mismo, pero entonces se encarecería bastante, ¿no? Claro. It would be much more expensive. Dice que sí, que para el dinero sí, pero para nosotros no, bueno, no para el consumidor sí. Pero entonces, a ver, Miguel, vamos a suponer hasta ahora, y todo se sabe que Cuba promete y promete, y después no hace mucho, si todavía no pueden ir los cubanoamericanos. ¿Ustedes tendrían suficiente mercado para ir sin los cubanoamericanos? Sí, o sea, lo vamos a dirigir también mucho al mercado del turismo, siempre bajo el programa People to People, bajo las 12 categorías, y pensamos que sí, o sea, los estudios que hemos hecho es que habrá suficiente margen, no tanto como el que pensamos en el caso de que se aprobase o se quitara la restricción de que pudiera ir el cubanoamericano, pero en principio sí, o sea, si nosotros... Ahora, usted es como Stella Shipping, usted es la gente de Cubacat, pero usted representa a otros más que quieren, interesados en invertir en este tipo de negocio o en otro tipo de negocio en Cuba. Nosotros, o sea, evidentemente representamos también compañías de crucero, compañías de barcos de carga, que ahora pues están planeando... ¿De Estados Unidos? No, de Europa. De Europa, ¿y cómo van esas negociaciones? ¿Mejor o peor? No, van mucho mejor, mucho más flexibles, mucho más rápido, los primeros proyectos que tenemos son ya para finales del 2016, principios del 2017. Ah, finales del 2016, porque el otro día atracó un barco y ha habido un poquito más de movimiento. Lo que pasa es que el cambio de un crucero es muy complicado, porque evidentemente hay que reestructurar todo lo que son los itinerarios a nivel mundial de la compañía. La infraestructura. Se están moviendo, pero evidentemente lleva su tiempo. Ok, si no se quita lo de los cubanos americanos, you're still gonna go ahead and do it. If the Cuban Americans still can't go, you're gonna do it. Lo va a hacer, aunque los cubanos americanos no puedan ir. Sí, tenemos que coger pasos pequeñitos de bebé. Vamos a saber que van a haber muchos cambios, podemos traer más y más. Tenemos personas que nos han preguntado si pueden llevar su Harley Davidson, ¿ah? Eso fue lo que yo pregunté. Me dijo que no. Pero ¿y si cabe en el contenedor, el Harley Davidson no cabe? ¿Does it fit in the bin? Yeah, so the first day, it will fit on the boat, but for the first month or two months, no Harleys. Dice que no, que sí llevaría en el barco, pero no en el... Y la promesa que el primer viaje me tiene que llevar. Porque yo te voy a cubrir el primer viaje. Pero ¿tú eres cubano-americano? ¿Tú eres cubano? No, no, yo compase prensa, yo me lo haré. ¿Tú qué es? He says he wants to go to corporate, except he's Cuban. Pero bueno, puede ir. Your kids can come. Tell your children. Tiene una hija. No, vamos a pausa. Muchas gracias a ambos. Los espero aquí nuevamente para que nos mantengan al tanto. Thank you so much for coming at last minute. And thank you also también por mantenernos al tanto de todo lo que está pasando. Así que están invitados. Nos vamos a pausa. Y regresamos enseguida. Sean Penn, Kate del Castillo.